En Tame, Arauca, el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez conmemoraron la integración del Ejército Libertador como parte de las actividades del Bicentenario de la República de Colombia. Acompañado de su cúpula militar la vicepresidenta de la República y en presencia de militares, el jefe de Estado dio la bienvenida a los caminantes y tropas del Ejército que iniciaron un recorrido por la Ruta Libertadora el pasado 4 de junio y que culminará en Bogotá el próximo 10 de agosto. Como presidente de Colombia, estar hoy en el Bicentenario nos sirve para que nos preguntemos dónde queremos que Colombia esté, cómo vamos a labrar el futuro, cuáles son las iniciativas y las apuestas que nos convocan. Esos 200 años de gloria que hoy recordamos son los mismos 200 años que nos motivan a pensar 200 años adelante. Para la vicepresidenta, el esfuerzo que hicieron los libertadores hace 200 años debe seguir vigente entre los colombianos para defender las bases del Estado. Luchar contra la tiranía de la pobreza, de la desigualdad, de la ilegalidad, la tiranía del terrorismo, el narcotráfico y por supuesto luchar hoy más que nunca contra la tiranía de la corrupción. En medio de estos actos conmemorativos en TAME, el mandatario aprovechó para recordar la importancia en el Bicentenario de defender principios vitales para Colombia. Porque la legalidad no tiene ideología, la legalidad lo que busca es doblegar al crimen, doblegar al narcotráfico, doblegar al lavado de activos, doblegar al microtráfico que llega a los parques de Colombia a arrebatarle la esperanza a la juventud. El presidente no solo recordó a los héroes que hace 200 años dieron su vida por la libertad de Colombia, sino de aquellos que, por ejemplo, por defender al Estado, han perdido recientemente su vida en TAME por cuenta de actos terroristas. Pero que esta sea la ocasión para decir que su muerte no es y nunca será en vano, porque el heroísmo de los héroes de Colombia se hace perebne con el paso de la historia. La población del TAME espera que a propósito del Bicentenario haya un verdadero grito de seguridad paz y libertad para esta región y para toda Arauca. Desde TAME, con la Cámara de Julio César Valle, Paula Ardila, Redman Noticias.